¿Qué tal amigos de Perú 21? Bienvenidos a una nueva edición de La Voz del 21. Mi nombre es Cris Vilches y en esta ocasión vamos a entrevistar al médico cirujano Walter Navarro porque ayer amanecimos con la triste y lamentable noticia de la muerte de la cantante vernacular muñequita Millie. Ella se realizó una liposucción en la clínica Santa Catalina a manos del conocido cirujano Víctor Barriga Fong. Lamentablemente una semana después ella falleció. Para conocer respecto a los riesgos a los que se someten los pacientes, las personas que planean realizarse una cirugía plástica por temas estéticos o de salud, vamos a entrevistar al doctor Walter Navarro. Gracias Cris y gracias a Perú 21 por la entrevista. Como comentaba, conversábamos previamente, es importante que el paciente visite en principio y haga una evaluación de lo que se llama la cirugía segura. ¿Qué significa la cirugía segura? Que haga una previa evaluación del profesional a la cual va a visitar, que tenga un expertise adecuado, que investigue sobre sus antecedentes y además que esté inscrito en la Sociedad de Cirugía Plástica y en el Colegio Médico del Perú. Luego de esto, una visita con el profesional para ver la empatía que pudiera haber, que el paciente reconozca la probidad y la habilidad de este cirujano y haga la investigación, si es posible, con algún otro paciente. A veces es complicado. No todo lo que aparece en las redes sociales actualmente es real y es cierto. Entonces, yo creo que es importante la propia decisión del paciente de visitar al médico e investigar tanto en el Colegio Médico como en las sociedades para ver si el médico tiene el expertise adecuado. Luego de esto, el paciente tiene que someterse a estudios previos, quirúrgicos, neumológicos, estudios especiales, si se va a operar de una succión, de pronto una ecografía abdominal para ver si hay antecedentes de hernias o de operaciones anteriores y los análisis de sangre respectivos. Los pacientes pueden tener, estar tomando medicación, pueden ser alérgicos a algo, todo eso se tiene que investigar en la evaluación previa que haga el cirujano plástico. No es necesariamente en una sola entrevista que el paciente va a salir satisfecho ni se va a cumplir con todos los requisitos para poder realizar la operación. Yo creo que la experiencia del médico hace que a veces se requieran dos o tres evaluaciones previas para tomar la decisión y qué hacer en cada caso. Eso es lo que podría recomendar como en términos generales de un manejo de cualquier cirugía y en particular de una liposucción. Doctor Walter, usted ha hablado sobre muchos temas en este previo que ha hecho, ¿no? La importancia de los exámenes previos, los exámenes quirúrgicos que les llaman o de riesgo quirúrgico que tiene que ver también con exámenes de cardiología. Ahora, pero digamos, el paciente va, pasa todos estos exámenes según la evaluación del doctor y le dice, usted está apta para realizarse esta cirugía, esta liposucción. Sin embargo, ya para el acto mismo de esta intervención, ¿qué riesgos corre el paciente? Porque hay una hoja que firman los pacientes cuando son intervenciones invasivas, ¿cierto? Todo paciente, así sea una cosa pequeña, inclusive colocar ácido hialurónico o el famoso botox, que es la toxina botulínica, el paciente debe firmar un consentimiento informado. Porque nadie puede prever que pudiera tener una alergia a, por ejemplo, al ácido hialurónico y eso no va a salir ni se va a demostrar en los análisis preoperatorios que pueda hacerse el paciente. Entonces, pudieran suceder en un porcentaje pequeño reacciones no previstas. Entonces, por esas razones, el paciente tiene que firmar lo que se llama el consentimiento informado, donde reconoce que pudieran haber algunas situaciones especiales que pudieran poner en riesgo la vida del paciente. Por eso también es importante que el paciente sea operado en un lugar que cuente con todas las condiciones para que cuando suceda algo de estas imprevisibles circunstancias o riesgos, es decir, que el paciente tenga la atención inmediata y pueda hacer y tener el soporte para reanimarlo inmediatamente y no lleguemos a situaciones tremendas como en este caso que estamos conversando. Claro. ¿Estas intervenciones de liposucción son ambulatorias? ¿Se realizan en clínicas que no tienen unidad de cuidados intensivos o de atención inmediata? Lo primero es que digamos que lo recomendable en el concepto de cirugía segura es que el paciente debe ser operado en una clínica que tenga en lo posible todas las especialidades y que tenga su coche de paro y que tenga todas las condiciones como para que si haya una circunstancias como esta, un paro respiratorio, una complicación, el paciente sea reanimado o sea, se le trata inmediatamente. Esto va como parte del manejo del anestesiólogo. O sea, el anestesiólogo tiene que estar al lado del cirujano plástico para cualquier contingencia que pudiera haber. Si esto sucede, entonces inmediatamente trasladarlo a una unidad de cuidados intensivos o una unidad de cuidados intermedios que debería haber en la clínica o en el lugar donde se operan los pacientes. Por eso es que es importante también averiguar y ver dónde el paciente se va a operar, que cuente con determinados especialistas para evitar cualquier riesgo que pudiera suceder. Claro. A ver, ahora doctor, ¿por qué ocurre una perforación del intestino durante una liposucción? Bueno, en principio lo que yo quiero decir es que todavía no sabemos la causa de la muerte de esta cantante vernacular. Lamentamos todo al gremio médico y todos los cirujanos plásticos que haya sucedido. Eso lo lamentamos muy, muy, muy de corazón. Pero creo que todavía no podemos adelantarnos a decir que fue una perforación. Los únicos que pueden definir exactamente lo que pasó finalmente serán los médicos que hacen la necropsia y que nos informarán adecuadamente qué es lo que pasó. Le informarán a la familia qué es lo que pasó. De cualquier manera, la perforación de una viscera abdominal es una complicación que podría suceder, que se pueda, cuando se hace una, se penetra la cavidad abdominal, el paciente puede tener una hernia que no se ha detectado previamente, por eso es importante la evaluación, pero operatoria es fundamental y hacer una resonancia o una ecografía para evaluar si hay algún antecedente de cirugía o complicación. Dicho esto, el paciente pudiera suceder que pueda tener, si se perfora uno de estos espacios abiertos que hay en la cavidad abdominal, entra la cánula y puede lesionar algún órgano como el intestino o el estómago y eso genera pues una perforación y la salida de contenido abdominal a la cavidad y generando peritonitis. Eso no puedo asegurar de que haya pasado acá porque el único que puede confirmar esto es la necropsia del paciente. Así que yo creo que tenemos que esperar y no adelantar opinión a decir de qué ha sido una perforación. Es posible, pero la necropsia lo dirá definitivamente y eso es irrefutable. Claro, eso se lo dejamos a las autoridades y las investigaciones de ley, pero quería repreguntar sobre el tema. ¿Quién está capacitado para realizar una cirugía de liposucción? ¿Qué profesional, qué cartones debe tener, qué especialidades? El cirujano plástico es el que está capacitado, el que hace parte de la especialización, está dentro de su currícula a hacer este tipo de cirugías. Dicho sea de paso, el doctor Barrida es miembro de la Sociedad de Cirugía Plástica, por eso lamentamos esta situación y él está capacitado. Como digo, no sabemos qué pasó exactamente y tendremos que esperar los resultados de los estudios de medicina legal para poder definir y para que las autoridades respectivas, si esto va a un tema legal, definan qué es lo que pasó exactamente. Él está capacitado y los cirujanos plásticos son los llamados a hacer la cirugía de liposucción. Obviamente que esto se hace cuando nosotros nos capacitamos en la residencia, ahí nos preparamos para hacer las liposucciones. Es quizás la cirugía más frecuente que se realiza en el mundo y que por lo tanto, yo creo que la mayoría de médicos tenemos la expertise para realizarla, los cirujanos plásticos. Claro. Doctor, usted hablaba hace unos segundos de la importancia de que el paciente, si hubiera un imprevisto, algo no considerado dentro de alguna intervención quirúrgica, la inmediatez con que pueda ser atendido. O sea, tener los equipos, tener cerca, poder trasladar al paciente para que reciba los primeros auxilios. Claramente, en este caso, hemos conocido públicamente que la operación se realizó el 27 de marzo. Sin embargo, los dolores abdominales siguieron durante ese día de la operación y posteriormente. Entonces, digamos, si hubiera algún tipo de reacción adversa en el cuerpo de una paciente, la atención no debe tardar, ¿no? La atención tiene que ser inmediata. Obviamente, ¿no? Yo creo que todo paciente que uno opera debe ser atendido inmediatamente por cualquier complicación. Hay muchas complicaciones, pueden haber, podrían haber algunas complicaciones que pueden darse, que son frecuentes, que se puede sangrar un poco, puede haber un poco de infección, a veces una infección leve, etc. Pero yo creo que el médico siempre tiene que estar al lado de su paciente y seguir las 24 horas del día. Una vez que ya uno se compromete con un paciente a operarlo, uno tiene que estar al lado de él, si es posible, las 24 horas del día. Y lo digo las 24 horas del día, porque si se va a su casa, pues si el paciente lo llama, bueno, tiene que contestarle y darle respuesta a cualquier queja o cualquier molestia que pudiera tener el paciente, ¿no? Bueno, la mayoría, la mayoría de veces, casi el 90% no pasa nada, pero a veces hay algunos pacientes que pudieran tener alguna complicación, uno tiene que resolverlos inmediatamente. Ahora, esto es importante porque usted también decía que hay muchas personas que están realizándose en el mundo y en el Perú también estas liposucciones, ¿no? Digamos, son usuales. Se realizan, me imagino, diariamente muchas de estas. Entonces, ¿cómo explicarle a los pacientes de qué, digamos, qué dolores son usuales, son parte de esta cirugía de liposucción y cuáles son señales de alerta, ¿no? Que el paciente haga que no se quede en su casa esperando a ver si con los días les pasa, sino que de repente busquen por su propia cuenta o presionen de alguna forma al doctor de que algo malo podría estar ocurriendo. En principio, la recomendación que yo hago es que, como cirujano plástico con experiencia, cuando uno opera un paciente de liposucción y si le retira más de 500 centímetros de grasa, yo particularmente los dejo hospitalizados hasta el día siguiente. De tal manera que en las primeras 24 horas uno le hace un seguimiento de las funciones vitales, si está bien de su presión, si le doy el dolor, del pulso, etcétera, y uno sabe que el paciente cuando le da de alta al día siguiente, ya después de haberlo operado, está yéndose en buenas condiciones. No nos olvidemos que también el estrés de la anestesia es un factor adicional. Todo eso es importante para chequear y evaluar al paciente antes que se vaya a su casa. Una vez que el paciente se retira, uno lo cita al segundo o tercer día del posoperatorio para ver cómo está y le explica, obviamente, todos los problemas o todas las complicaciones o todas las molestias que podría tener de toda esta cirugía. Y las molestias son variables. El dolor, en principio, es una de las principales molestias que va a tener el paciente. Ese dolor no solamente es un problema propio del procedimiento, sino también el dolor está asociado a la personalidad del paciente. Hay pacientes que tienen un umbral del dolor muy bajo, por lo tanto se quejan muchísimo de dolor, y hay pacientes que tienen un umbral del dolor muy alto y que el dolor no les va a afectar tanto. Pero cuando el dolor se hace intenso y genera otros tipos de molestias, si hay fiebres, si hay náuseas, si hay vómitos, yo creo que hay que preocuparse y evaluar qué es lo que está pasando. Entonces, uno tiene que inmediatamente pedir que se hospitalice el paciente nuevamente, hacerle un chequeo de las funciones vitales, hemogramas, análisis, nuevamente, para ver y compararlos con los estudios que se hizo antes de la cirugía, que lo llevó antes del momento de la cirugía. Entonces, yo creo que es importante, por eso digo la experiencia, para que el manejo sea el más prolijo y el más cuidadoso posible con los pacientes que se hacen la liposucción. Actualmente, se hacen posiciones de 4, 5, 6 litros de grasa. Yo creo que es importante el límite de poder retirar la cantidad de grasa. Primero, recomendar que la liposucción no es un tratamiento para bajar de peso, es un tratamiento para moldear la figura para que el paciente se vea mejor, pero no es un tratamiento para pérdida de peso. Eso no es así. Usted decía, y por favor permíteme repreguntar, por intervención máximo se le debe retirar al paciente 5 litros de grasa. Eso es lo que dijo. No, yo diría para mí, para mí no más de 3 litros. De 3 a 4 litros es para mí el tope límite porque el paciente se podría descompensar. Entonces, yo creo que obviamente que uno está en manos y está manejándolo esto con el anestesiólogo, pero creo que es importante el manejo y el control de la función evitada. Pero no, en particularmente yo más de 4 litros no retiro, porque el paciente puede descompensarse, puede generar muchos problemas. Hay gente, por eso digo, hay gente que saca más, pero creo que a más cantidad de grasa retirada, mayores riesgos de complicaciones hay. Así es. Ahora, ¿qué personas o pacientes no son candidatos a esta liposucción? Bueno, primero los pacientes que son obesos, esos pacientes que son obesos, que tienen un índice de masa corporal mayor de 25, no deberían ser operados. Pacientes que tienen antecedentes de tratamientos con antitrombóticos, con warfarina, etc. Pacientes que recién han venido de viaje, tampoco deberían ser operados inmediatamente porque los riesgos de trombosis son altos. Pacientes que no han sido controlados adecuadamente. Pacientes que tienen muchas alergias, creo que también deberían tener cuidado porque a veces las reacciones no son tanto por la cirugía, sino por la anestesia. Entonces, muchos accidentes pueden suceder no por la cirugía de la liposucción, sino porque hacen alguna reacción alérgica a los anestésicos. Entonces, yo creo que uno tiene que evaluar bien al paciente para poder definir a quién debe y a quién no debe operar. Pero definitivamente, insisto, que esta técnica o esta cirugía o este procedimiento no se debe hacer para pérdida de peso. No es para eso. O sea, no es para el obeso ni el que tiene demasiado peso. Es una técnica para modelar la figura. Ok. Quisiera cerrar esta entrevista, por favor, doctor Navarro, preguntándole un estimado. Anualmente en el Perú, ¿cuántas personas están realizando cirugías de liposucción? ¿Aproximadamente? El problema es que ahí hay un problema y es que los cirujanos plásticos hacemos cirugías de liposucción, pero en el Perú tenemos un gravísimo problema del intrusismo y hay muchas otras especialistas y hasta cosmeatras realizan liposucciones en su consultorio y hasta en su casa. Entonces, las estadísticas oficiales de la sociedad no son las reales de lo que pasa en el país. Hay muchos especialistas, otros médicos, médicos esteticistas, anestesiólogos, incluso que hacen este tipo de cirugía. Y lo más sorprendente, hasta odontólogos y cosmeatras, que lo hacen de manera... rudimentaria, ¿no? Creo que es ahí el colegio médico, claro, y es ahí donde el colegio médico y el Ministerio de Salud deben justamente exigir el cuidado y hacer un seguimiento de todas estas cirugías. Yo no le puedo decir cuántas liposucciones se hacen, porque yo diría que si le doy un número, el doble de esa cirugía lo hacen de manera extraoficial los que no son cirujanos plásticos. Y es ahí donde hay el riesgo y que probablemente a veces... Nosotros tenemos muchos pacientes que nos llegan al hospital, yo trabajo en el hospital Baisa, que se hacen liposucciones y que llegan porque la cosmeatras no quiere saber nada de ellos. Y no las denuncian porque desaparecen las... el profesional que realizó desaparece. En el caso de este doctor, se ha hecho la denuncia porque como es el cirujano de las famosas o de los famosos, hay dónde ir a reclamar. Pero muchas veces los pacientes tienen estos problemas de liposucción o se hacen la liposucción, se complican y no tienen a dónde quejarse. Entonces nos buscan en el hospital o nos buscan de manera particular para arreglar el problema. Y no hay estadística real de cuánta liposucción se hace en el periodo. Claro, y en los hospitales ustedes están atendiendo a pacientes que han sufrido algún tipo de... Complicados. Complicados. Terrible, terrible. Y son varios, me imagino, son muchos. Un estimado. Hay muchos pacientes que llegan, muchos pacientes que llegan. Pero la mayoría son que no hechos por cirujanos plásticos, sino por otros especialistas que hacen lo que se llama el intrusismo de la medicina. Claro, ok. Listo, doctor Navarro. Muchísimas gracias por habernos conseguido esta entrevista a Perú 21 TV. No, gracias a ustedes, muy amable y a su disposición como siempre. Muy amable. Buenas tardes. Ya saben, amigo, entonces, amigos de Perú 21, varias recomendaciones que nos ha dado el doctor Walter Navarro, cirujano plástico y también miembro de la Sociedad de Cirugía Plástica Peruana. Primero, verifica a través de la página web del Colegio Médico si el cirujano plástico está autorizado o no para realizar esta intervención quirúrgica. Segundo, verifique también en la página web de la DIRIS o del Ministerio de Salud si el local está autorizado, tiene permiso municipal y, más importante, si tiene, el establecimiento está catalogado como nivel 2 o 3 para que pueda usted, ante alguna complicación, recibir la ayuda que necesita oxígeno o alguna intervención más fuerte. Y, bueno, cerramos esta entrevista. Muchas gracias por haberse conectado hoy.